Adelante, buenas noches. Gracias, Janet. Buenas noches. El fin de los recientes apagones al parecer está cerca, al casi igualarse la oferta con la demanda. A partir del próximo lunes, las interrupciones en el servicio de energía eléctrica serían mínimas con la entrada, además, durante este fin de semana de la generadora estrella de Mark III, según informó el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, junto al gabinete eléctrico del gobierno. Eso significa que entre el día de hoy y el fin de semana, el sábado debe entrar al sistema cerca de 409 megavatios. Almonte indicó que la ola de calor también ha causado que se dispare la demanda, por lo que otras licitaciones de 800 y 400 megavatios estarían mejorando aún más el déficit energético en los próximos meses. En otras palabras, entre el 2022, este año, y el 2026, el gobierno de Luisa Binader, de manera histórica, adicionará al sistema eléctrico de generación en República Dominicana 2.000 megavatios. Instalará, se instalará también una central o una terminal de gas, que será la segunda en el país, en la costa norte. El equipo eléctrico del gobierno justificó las alzas que durante los últimos meses se han venido reflejando en las facturas. Todos sabemos que ha habido, estamos en un proceso de adecuación de la tarifa eléctrica, por lo que se había establecido en el espacio de los transportes. En los últimos, en estos próximos días, en el mes de verano, siempre los consumidores vemos un incremento, la factura porque incrementa nuestro consumo. Además, atribuyó a varios factores la escasez de insumos para cumplir con las solicitudes de servicios y conexiones. Nosotros sí cerramos en los últimos, a principios de este año, un proceso de adquisición de materiales eléctricos de más de 2.000 millones de euros para las tres empresas distribuidas. En este momento estamos recibiendo esos materiales y estamos ya normalizando la atención de los distintos requerimientos. El gabinete eléctrico también culpó a la gestión basada por los apagones al no haber planificado a tiempo la instalación de nuevas generadoras. Ahora paso con mi compañero Deision Ovalles, quien nos muestra la situación energética en algunos sectores.